Episodio 40 El juicio el muro parte 12-09 Am David dice que quiere que nos vayamos, dijo Elliot mientras colgaba el teléfono y ayudaba a Tankian a ponerse de pie, busquemos a Vitas y a Zield y salgamos de aquí. Todavía tiene 35 minutos antes de Pink Floyd. Parte 2 El límite de tiempo ha terminado. Él obtendrá el resto de ellos. ¿Qué pasa con Diane y Greta? Preguntó Tankian, apoyándose en Elliot para mantener el equilibrio. ¿David también se deshará de ellos? No dijo nada sobre ellos, dijo Elliot, solo podemos suponer que David se está deshaciendo de todos los jugadores. Ya veo, dijo Tankian, consigamos a Vitas y a Zield. Elliot ayudó a Tankian a atravesar las fronteras. Los dos se dirigieron a la mansión de Diane. El sacrificio de Beedul habrá valido la pena, dijo Elliot, después de hoy, todo habrá terminado. Todos los cabos sueltos estarán atados. Tankian permaneció en silencio, haciendo una mueca a cada paso mientras los dos cruzaban el límite final hacia la fotografía de la mansión de Diane. Tan pronto como entraron y vieron la yeba manchada de rojo fuera de la mansión, sus corazones parecieron detenerse. Vitas, y a Zield, al ver los cadáveres decapitados de Vitas y a Zield, los corazones de Tankian y Elliot parecieron haberse detenido. Se quedaron paralizados de horror ante lo que vieron. ¿Qui qué? Tankian se quedó sin palabras. Ellos hicieron esto, dijo Elliot, Kakyoin, Jotaro, Vince y Portobello. Tenían que haber hecho esto. Necesitamos encontrarlos, Tankian. Asegúrate de que pierdan. Pase lo que pase. Chopsway saltó y corrió hacia las paredes de la mansión de Diane, dándoles un gran mordisco. El cuerpo de Tankian comenzó a endurecerse cuando puso una mano en el hombro de Elliot. Les daremos una paliza tan sangrienta que desearán estar muertos. Elliot asintió, Deathlepard apareció junto a él, ya hemos perdido demasiado hoy. Nos aseguraremos de que lo pierdan todo. ¿Qué pasa con Diane? Tankian preguntó. ¿Crees que ella también tuvo parte en esto? No, ella no es tan estúpida como para ir contra el muro. Nos tiene demasiado miedo. Además, sabe que Greta también será castigada. ¿Y qué tiene que perder si se pone del lado de nosotros? Nos deshacemos de ella. Enemigos para ella. Solo la trajimos a ella y a Greta aquí en caso de que necesitáramos ser curados. Sería simplemente idiota ponerse del lado de nosotros. Sí, pero también fue una idiotez desperdiciar a todos los usuarios de Stand en su mansión en lugar de venir a nosotros primero. Si fue lo suficientemente audaz como para enviar a los usuarios de Stand a atacar a los Hoestars, debería habernos avisado antes. Entonces muchos de ese habrían evitado muertes. No sé lo que estaba pensando, Elliot negó con la cabeza, hablaré con ella cuando la encontremos. Tankian asintió y los dos caminaron hacia la frontera, sin atreverse a ver los cuerpos de Vitas y Edfield nuevamente. Lidiarían con el dolor más tarde, ahora tenían que asegurarse de que sus camaradas fueran vengados. Los dos miraron hacia atrás a través de cada foto en la dimensión de bolsillo antes de cruzar un borde y encontrarse dentro de una imagen de algunos edificios en Morio. Lo vieron. Un pequeño vistazo de una figura que lleva un abrigo que oculta la mayor parte de su cuerpo. Las partes de su cuerpo que quedaron expuestas eran rosadas. Había escrito las palabras clave para Vince y Portobello directamente en su línea de visión. Ahí están, dijo Elliot, voy a arrancarles los brazos. Todavía no, dijo Tankian, creo que Diane nos está ayudando. No hay manera de que David pueda ser tan preciso con Pink Floyd. Solo sabe quién está en qué fotografías. No puede ver el interior de las fotografías para saber exactamente dónde colocar las fotos. Palabras clave de la persona correcta, Diane, por otro lado, debe estar usando Redmium Mare para ayudarnos. Bien, dijo Elliot, les daré una paliza y Diane puede matarlos por nosotros. Entonces todos saldremos de aquí felices. ¿Ese es Tankian? Temme y preguntó. Él es el usuario de Chopsway, ¿verdad? Sí, eso es correcto, dijo Diane. Ya resultó herido, dijo Jotaro, no creo que represente una amenaza tan grande como Elliot. ¿Cuál es el alcance de su stand? Hasta 20 metros, dijo Diane, Chopsway puede comer cualquier cosa a 20 metros de Tankian. Así que es un stand de bastante largo alcance, dijo Temmey, eso significa que debe tener capacidades ofensivas bastante pobres. Todo depende de lo que come, dijo Diane, terminemos esto rápido. Si logramos matarlos, nuestro único problema será Pink Floyd. Parte 2. Podemos esperar estos últimos 25 minutos si eres lo suficientemente cuidadoso. David debería estar indefenso por sí mismo. El único problema que puedo ver es que después de que expide el límite de tiempo y nos transportemos de regreso a él, podría usar Pink Floyd para transportarse dentro de su dimensión de bolsillo para escapar de nosotros. Pero su stand no tiene ninguna capacidad ofensiva, ¿verdad? Preguntó Jotaro. No, nada en absoluto, dijo Diane, aunque es muy bueno ocultando el stand. Solo lo revela por completo cuando está listo para activar Pink Floyd. Parte 3. Y no podemos permitir que eso suceda, dijo Temmey, mientras los tres podamos sobrevivir los minutos restantes sin mirar ninguna palabra clave, estaremos bien. Sí, dijo Diane, primero deberíamos matar a Elliot Coyen. Pero no podemos permitir que Tan Kian se acerque demasiado. Jotaro miró a Diane, ni siquiera lo intentes. ¿Qué quieres decir? Diane preguntó. No intentar que... Te estás acercando poco a poco a mí, dijo Jotaro, si me tocas, ganarás mi estrella platino, ¿correcto? He estado vigilándote. Me he asegurado de que no lo hagas. No he obtenido nuevos stands. Ya tienes los stands de Kakyoin, Fleckchen y Jones. Me he estado asegurando de que no me hayas tocado, Vince, Portobello Bell, o Ciro Jolene. Ganar todos esos stands. Correcto, dijo Diane, qué tonta de mi parte. Haces un movimiento más hacia mí o hacia ellos, y Star Platinum te retorcerá el cuello antes de que tengas tiempo de procesar que te han matado. Diane se estremeció al escuchar esto. Jotaro Kujo es definitivamente mi peor enemigo en este momento. Peor que el muro. Necesita ser eliminado aquí. Les ayudaré a matar a Idiot y Tankian. Eso me los quitará de encima. Luego usaré Pink Floyd con ellos para ponerlos bajo el control de la parte 2. Le diré a David que Greta y yo hemos estado ayudando a The Wall todo este tiempo. De esa manera, no estaremos bajo la influencia de Pink Floyd también. Cuando todo esto termine, mataré a David. Y todos mis enemigos desaparecerán. Entonces podré vivir el resto de mi corta vida con Greta. Diane ya había convertido a Pink Floyd nuevamente en Red New Mare. La niebla envolvió sus piernas, como si nunca hubiera desaparecido. ¿Cuál es el plan, Jotaro? Preguntó Tenmei, volviéndose hacia Joestar. Diane, dijo Jotaro, el stand de Scallion Prise. Puede entrar en el cuerpo de otra persona a través de una herida abierta, ¿correcto? ¿Te refieres al parásito? Diane preguntó. Sí, siempre que el huésped tenga una herida abierta con acceso directo al flujo sanguíneo, podrá ingresar a su cuerpo. Ya veo, dijo Jotaro, ¿qué tan cerca tienes que estar para controlar a Tankian? 10 metros, dijo Diane, pero mi cuerpo estaría indefenso. Te protegeremos, dijo Jotaro, ¿crees que Chopsway puede atravesar el aire denso de Deflepard? No estoy segura, dijo Diane, pero supongo que te gustaría que lo intentara. Jotaro asintió mientras miraba a Tenmei, en lugar de usar tu Red New Mare y convertirte en Chopsway, intenta controlar a Tankian. De esa manera podrás usar su Chopsway y Elliot no tendrá a nadie más que lo respalde. Me quedaré atrás para poder proteger el cuerpo de Diane. Volvió a mirar a todas Joanne, Kena, Othier, Joline, Vince, Portobello y Greta, me aseguraré de que ellos tampoco sufran daño. Tenmei asintió. Rubitu Sday, usando la sangre de Vitas y Adfield que aún llevaba, creó dos espadas cortas Gladius. También envolvió la sangre alrededor de su cuerpo para crear una armadura con púas. Solo tenemos que acercarnos lo suficiente, dijo Diane, llévenme a 10 metros, yo me encargaré del resto. Si aprovechan mi cuerpo inconsciente, los mataré a todos. Sí, sí, lo entiendo, dijo Tenmei, puedes confiar en mí siempre y cuando yo pueda confiar en ti. Centrémonos primero en The Wall. Son la mayor amenaza. Atónito. Diane gritó el nombre del stand azul cuando Red New Mare tomó forma. ¿Para qué es eso? Tenmei preguntó. Pensé que ibas a usar parasite. Sí, dijo Diane, pero hasta que tenga la apertura correcta, preferiría sentirme un poco más protegida. Tenmei suspiró, eres un pensador tan estratégico. Al igual que yo. Derrotarte después de que todo esto termine será un dolor de cabeza. No me derrotarás, dijo Diane, comenzando a acercarse a Elliot y Tan Kian, morirás si sigues interponiéndote en mi camino. Lo dudo, dijo Tenmei, pero tampoco te subestimo. Ten cuidado, Diane Donovan, estás librando una batalla en la que te superan en número. Y no creas que te dejaré ir después de que mataste. Polnare Fjord Horse, no me he olvidado de eso. Guarda tus amenazas inútiles para después de que estos dos estén muertos, dijo Diane mientras se detenía a solo 15 metros de Elliot y Tan Kian. Diane, dijo Elliot, ¿qué estás haciendo aquí con él? ¿Nos estás traicionando? Es complicado, dijo Diane, ¿qué hay de ustedes, chicos? ¿Me están traicionando? Ustedes fueron los que nos trajeron a Greta y a mí aquí en primer lugar. Debes saber que solo te necesitábamos para que nos sanaras con Redbone, dijo Elliot, nunca planeamos deshacernos de ti. ¿Dónde están los otros? Preguntó Diane, fingiéndonos a ver qué pasó con los otros miembros de The Wall. ¿Entonces ni siquiera lo sabes? Tan Kian preguntó. Beedul fue asesinado por ese maldito Bono. Y tenemos razones para creer que Kakyoin es responsable de matar a Vitas y a Zield. ¿Bono? Diane preguntó. ¿Entonces Beedul rompió el contrato? ¿A quién mató? Elliot suspiró, June Aden y Ali Clayton. En un instante, Temme y Rubi Tuesdai saltaron hacia Elliot. El suelo alrededor de Elliot comenzó a ablandarse y volverse menos denso a medida que se hundía. Temme y Rubi Tuesdai siguieron de todos modos, hundiéndose también. No sé qué estás tratando de hacer, Kakyoin, dijo Elliot mientras Deathle Park comenzaba a aumentar la densidad de su entorno, pero eres un maldito tonto. Los dos se congelaron en el aire, incluidos sus stands. No intentes nada, Diane, dijo Tankian, tú y Greta aún pueden salir de esto de manera segura. Todo lo que quedan son Kakyoin y Jotaro, ¿verdad? Son los únicos que aún no han sido sometidos a Pink. Floyd. La influencia de la parte 2, ¿correcto? Sí, dijo Diane, ¿a dónde vas con esto? Kakyoin no puede moverse. Si usaste a Pink Floyd para escribir su palabra clave, no podrá apartar la mirada. Entonces podrás ayudarnos a eliminar a Jotaro. Diane volvió a mirar a Jotaro, considerando la oferta. En un instante, Jotaro desapareció. Ahora estaba repentinamente más cerca, Star Platinum sosteniendo a Greta por el cuello. Greta se retorció y luchó contra el agarre del stand. N no te preocupes por mí. Logró gritar. Hazlo, Diane, podemos ganar de esta manera. Entonces mentiste acerca de que ella estaba bajo la influencia de Pink Floyd. Parte 2, ¿no? Jotaro preguntó. Has perdido toda la confianza que podría haber tenido en ti. Eres tan deshonroso como tu padre. Debería haber esperado tanto. Déjala ir. Diane, sin tener en cuenta todo, se abalanzó sobre Jotaro, atónita, lista para golpearlo hasta que le estallara la cabeza. Jotaro detuvo el tiempo y apareció más lejos de Diane, esta es tu última oportunidad. Mata a Tankian y Elliot, y le perdonaré la vida a tu esposa. Si intentas acercarte a mí otra vez, la mataré. Maldito seas, Jotaro, dijo Diane con los dientes apretados, siempre has sido la espina más grande en mi costado. Ella se rió entre dientes, aunque dudo que pierdas el tiempo con Greta cuando puedo matar a todos los demás. Thunderstruck se convirtió en Amplifier antes de que Diane desapareciera. Jotaro jadeó, mirando a Johanne y los demás. Miró como Amplifier se convertía en Freak Show, con sus garras listas para perforar las cabezas de todos. Yare, Yare aturdido, detuvo el tiempo, dejando caer a Greta, antes de correr hacia los demás. Sabía que podría llegar a tiempo apenas dentro del límite de 5 segundos. Pudo ver a su objetivo, Freak Show, sus garras estaban a solo unos centímetros de las cabezas de Portobello y Joline. Parecía que Diane iba primero por las dos personas más cercanas a Jotaro. Llegó faltando un segundo más. Te romperé el cuello antes de que se reanude el tiempo, dijo. Eligiste mal no prestar atención a mi advertencia, Diane Donovan. Justo cuando Star Platinum estaba listo para girar la cabeza de Freak Show, Jotaro vio algo y se detuvo. Diane estaba de espaldas a una frontera. Al enfrentarse a Diane, Jotaro tenía una visión clara de la frontera. Aquí fue donde leyó la palabra cruzados y de repente se detuvo. Sintió una extraña ola de relajación en su cuerpo. No tenía que matar a Diane, ¿cuál era el punto? Todo el miedo que sentía repentinamente salió de él. El tiempo comenzó a reanudarse. Así que funcionó, dijo Diane, mira lo que te pasó, Jotaro. Has perdido. Ella se acercó a él y lo tocó, finalmente, la capacidad de detener el tiempo es mía. Volvió a mirar a Freak Show, lista para matar a Joline y Portobello, también podría matarlos. Justo cuando las garras de Freak Show avanzaron, fueron cortadas junto con sus manos. Diane tropezó hacia atrás con dolor, mirándose las manos que habían caído al suelo. Gritó al darse cuenta de lo que había sucedido. La sangre empezó a manar de sus manos. Esa misma sangre se elevó ante ella y se convirtió en docenas de púas, listas para empalarla. ¿Ku-ke? Ella miró a Tenmei, Kaka Kyoin. Ku-ke Diablos. Un minuto antes Tenmei estaba atrapada en el denso aire de Defle Park con Elliot. Curiosamente podía respirar con facilidad y solo podía mover los ojos. Se dio cuenta de que se había acercado a dos metros de Elliot. Siempre había planeado quedarse atrapado en el aire denso, pero tuvo suerte al acercarse tanto a él. Todavía podía controlar la sangre. Las dos espadas cortas junto con la armadura de sangre se convirtieron en un fino tornillo que giró en el aire denso, dirigiéndose directamente a la cabeza de Elliot. Cuanto más se acercaba a su objetivo, más se esforzaba por mover la sangre, pero cuando llegó a unos pocos centímetros de Elliot, sintió que el aire a su alrededor se ablandaba. ¡Maldita sea! Elliot gritó mientras saltaba fuera del camino, esquivando el tornillo de sangre. Tenmei, ahora libre de moverse, convirtió la sangre en una lanza, y apuntó a la garganta de Deflepart. Deflepart intentó saltar para apartarse, pero encontró que la lanza se había alojado en su hombro. El impacto hizo que Deflepart cayera hacia atrás y la lanza se clavó en el suelo, inmovilizando a Deflepart. Estás demasiado lejos de tu stand para atraparme en el aire denso, dijo Tenmei, acercándose a Elliot. Le siguió Rubi Tuesdai, todavía con un poco de sangre que formó un cuchillo. Has perdido, Elliot Coyen, Tenmei se preparó para apuñalar a Elliot antes de escuchar algo que le preocupaba y darse la vuelta. ¡Oh, mierda! Rápidamente se escapó de Elliot y vio a Diane activar el amplificador antes de transportarse con Johanne y los demás. Siguió corriendo mientras veía a Jotaro desaparecer y reaparecer junto a ella. No se detuvo cuando escuchó a Diane decirle a Jotaro como perdió. Tan pronto como estuvo dentro del alcance, cortó las garras y las manos de Freak Show. Sin perder un solo momento, se acercó a Diane, convirtiendo su propia sangre en púas y preparándose para empalarla. Freak Show se convirtió en un grupo de arañas antes de tocar a Vince y Portobello. El espacio entre. Diane llamó a su nuevo stand antes de contener la respiración. Justo antes de que las púas pudieran atravesarla, se convirtieron en sangre normal y le salpicaron toda la cara. ¿Qué acabas de hacer? Tenmei miró en estado de shock. ¿Cuándo tocaste a Vince? ¿Cuándo obtuviste el espacio intermedio? Diane no respondió, rápidamente se puso de pie y continuó conteniendo la respiración. No hay forma de que contengas la respiración el tiempo suficiente para escapar. Tenmei gritó mientras derribaba a Diane al suelo y comenzaba a golpearla en la cara repetidamente. Vamos. Respira, maldita sea. Vas a morir por la pérdida de sangre de cualquier manera. Tus brazos están sangrando como locos. Diane intentó quitarse a Tenmei de encima, pero él era demasiado fuerte. Tuvo que hacer todo lo que estuvo a su alcance para no respirar mientras él la golpeaba repetidamente, rompiéndole la nariz y abriéndole la mejilla. No volverás a escaparte, Diane. No dejaré que escapes de esto. Diane miró a Tenmei, todavía conteniendo obstinadamente la respiración. Tenmei levantó la mano, listo para golpearla de nuevo. Justo antes de que el golpe conectara, algo voló el brazo de Tenmei. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir dos agujeros en su estómago también. Escutió sangre antes de caer. Diane miró para ver que la había rescatado. De nada, dijo Elliot, ahora cúralo antes de que muera. Ahora. Diane exhaló profundamente, permitiendo que el aire entrara y saliera libremente de sus pulmones nuevamente, N todavía no, hay una cosa que debo hacer primero, Pink Floyd, Tenmei jaleó de dolor cuando su cuerpo se negó a responder, su respiración era agitada y el dolor era tan intenso que de alguna manera parecía oírlo. Su visión borrosa tropezó con los bordes de la fotografía, y su cerebro automáticamente leyó la palabra en ese borde. Tío. Esto, es, tan, relajante, Tenmei cerró los ojos. Diane convocó a Redbone y se preparó para meterse dentro de su cofre. No, cura a Kakyoin primero. Elliot gritó. Está al borde de la muerte. Si él muere, yo moriré. Me arriesgué a matarlo para salvar tu vida, Diane. Cúralo primero. Diane suspiró, Elliot, pedazo de mierda, no tengo manos. Redbone no puede levantar a Kakyoin y ponerlo en su pecho, lo haré. Elliot intentó levantar a Tenmei, pero su hombro perforado le impidió hacerlo. Hazte a un lado, dijo Tan Kian, yo te ayudaré. Juntos, los dos pudieron levantar a Tenmei y su brazo cortado y colocarlo dentro de Redbone. Tenmei se curó por completo en unos pocos segundos, y Elliot y Tan Kian ayudaron a Diane con sus manos dentro del stand rojo. Mientras Redbone curaba a Diane, Greta finalmente se acercó, agarrándose la garganta y tosiendo. ¿Está bien? ¿Va a estar bien? Ella está bien, dijo Elliot. Redbone abrió su cofre y Diane salió. Inmediatamente vio a Greta y la abrazó. ¿Estás bien, Greta? Jotaro te lastimó. Lo siento mucho. ¿Estás bien, dijo Greta, no hiciste nada malo? Yo también estoy bien. Solo me duele un poco la garganta, al escuchar esto, Diane le había ordenado a Redbone que levantara a Greta y la metiera dentro de su pecho. ¿Cómo es que la estás curando primero? Elliot dijo, agarrándose el hombro, Tan Kian y yo estamos sufriendo más que ella. Dejen que Greta y yo salgamos de aquí primero. Los sanaré a todos después de que salgamos de la dimensión de bolsillo de Pink Floyd. Es una solicitud razonable, dijo Tan Kian, notificaré a David ahora. Diane asintió mientras Greta salía de Redbone, completamente curada, ¿qué pasa con ellos? Preguntó Diane, mirando a todos los que estaban bajo la influencia de Pink Floyd. Parte 2. ¿Quieres que los mate a todos? Si me hubieras preguntado eso antes, habría dicho que sí, dijo Elliot, pero preferiría dejar que sus almas sufran para siempre. Es lo menos que puedo hacer después de que mataron a Yadfield y Vitas. C bien, dijo Diane, ¿esto significa que todo terminó? No hay forma de que puedan escapar de esto, estoy segura de que todos lo sabemos. Esto es todo. Finalmente todo terminó. Después del juicio que enfrentamos, finalmente ganamos. Diane se rió cuando ella, junto con Greta, Elliot y Tan Kian, se encontraron en una habitación de hospital, con David parado junto a ellos. ¿Está hecho? Preguntó David. Sí, dijo Tan Kian, todos están bajo la influencia de Pink Floyd. Parte 2. ¿Dónde están Vitas y Adfield? Preguntó David, mirando alrededor de la habitación. David, no lo lograron, Elliot dijo esto con lágrimas en los ojos. David retrocedió unos pasos, oh, ya veo, no pensé que nuestras pérdidas serían tan grandes, se sentó en la cama del hospital, suspirando, terminaré todo esto con Pink Floyd. Parte 3, y entonces todos podremos llorar juntos. Joanne, Kena, Joline, Othier, Vince, Portobello, Jotaro y Tenmey estaban todos juntos, riendo y hablando de lo relajados que estaban. Esto fue hasta que escucharon fuertes pasos y miraron en la dirección de donde venían. Espero que estéis todos relajados. Su voz sonaba natural y artificial al mismo tiempo. La mayor parte de su cuerpo estaba oculto bajo una gabardina. Se verían sus brazos y pies rosados, con un patrón de ladrillo pegado a ellos. Su rostro tenía dos ojos rojos brillantes que miraban fijamente a sus objetivos. Soy Pink Floyd. Esta es mi habilidad. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy relajado. Casi como zombies, todos dijeron estas palabras al mismo tiempo. Bien, dijo Pink Floyd, su sonrisa espantosa revelaba dientes torcidos y desiguales, que comience Pink Floyd. Parte 3. Los bordes alrededor de la fotografía comenzaron a envolverlo todo, envolviéndolo en la oscuridad, Pink Floyd flotaba sobre el suelo, ahora convertido en los bordes. Todos los demás se hundieron lentamente en ellos. Desaparezcamos en la oscuridad, dijo Pink Floyd, hundiéndose instantáneamente en los bordes también, lleguemos al final del álbum de fotos. Solo entonces sus almas quedarán encerradas en mi colección. Como pequeños ladrillos, amontonados para formar un muro. En definitiva, eres solo otro ladrillo más en el muro. 9-25 10-25 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